Necesita, pues se puede transmitir un silencio, algo que usted necesita, algo que ustedes mismos tienen que vivir con eso. Sí, no será eso. Yo quiero que mañana, que es la fecha nuestra para el público y para nuestro mundo que nos rodea, quiero que ustedes, que la mayoría son iniciados, que la mayoría son de todos los días, algunos que los vemos una vez por año, pero ustedes son de todos los días, los abrazos de todos los días y del silencio de todos los días. Cuánto quisiera que ustedes transmitan a esta gente, hay gente nueva que va a venir, que son pocos, la mayoría es nuestra. La mayoría son de nuestras consultas, la mayoría que estuvo en el silencio y recibió algo maravilloso en el silencio. La respuesta tantas veces que es la vida misma, que nos lleva el motor de la vida. Que ustedes mismos pueden transmitirlo, que cada uno sea una embajadora y embajador del maestro. Y que no se sientan solamente a verme a mí, mirarme a mí, sino que se muevan, transmitiendo con sus auras, con sus energías, esa fuerza que acá la ha mamado y que la han recibido, esa energía de acá, la energía iniciática, la energía de la mística. Eso es que es tan milagroso, porque no tiene lógica, no tiene razonamiento. Leyendo a Ortega y a Gasset, que fue un gran crítico español, y que en un momento le abre una crítica a Cervantes, en especial a Don Quijote. ¿Qué es lo que tiene Don Quijote? ¿Qué es lo que tiene Don Quijote? Tantas veces leemos y nos aburrimos, nos hemos aburrido, hasta con su lenguaje. Pero sin embargo, hay algo que no lo podemos entender, que nos mantiene. ¿Serán las páginas que él mismo copió del Talmud Cervantes? ¿Será eso? ¿O serán páginas que fueron verdaderamente, que tenían un sentido de Kábala? ¿O páginas que han tenido un sentido más elevado? Porque en cada página, por más aburrido que sea, seguimos leyendo a la otra. Por más aburrido que sea, seguimos leyendo a la otra. Por más aburrido que sea, esa mujer, la seguimos queriendo. Y seguimos esperando mañana para estar con ella, porque la queremos, porque la amamos. Lo mismo que ese hombre, lo amamos. Aunque no hable, aunque esté siempre con nosotros. Eso es la verdad. Y Ortega Gasset nos dice que tiene esa mística, esa magia. ¿Será la locura de Cervantes cuando estuvo preso? ¿Será? ¿O será la locura de su alma que tuvo que transmitir al mundo un soñador? Quijote. Pensar que lo que más he admirado en la literatura fue ese personaje. Y usted dirá, maestro, ¿no hay nada más importante? No, para mí no. Yo he admirado a un loco. Me he identificado con Quijote. Me he identificado con Quijote en muchas cosas. Porque muchas veces he visto los molinos. Y he peleado con ellos. Estuve en grandes batallas con los molinos. Y me pregunté, ¿qué gané con la batalla? Nada. Pero fui un soldado. ¿Qué preguntamos? Todas las batallas del hombre. Todas las guerras. Todas las guerras. Son miles de guerras que el hombre tuvo. Miles de batallas. Millones de batallas. Que ganó el hombre. No. Es su vida. Es nuestra evolución. Quijote es parte de la esencia de la evolución del hombre. Porque esas batallas son todas de locura. Todas fueron locuras. Ninguna tuvo una razón. ¿Por qué existir? Sin embargo, el hombre siguió peleando, 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 peleando. Por algo que nunca supo por qué. Puso banderas, puso dioses. Puso ideas. Y peleó por ellas. ¿Acaso existen esos dioses? ¿Acaso existen ya esas ideas? Existen. Todo quedó atrás. Todo quedó atrás como los molinos de Cervantes. Como los molinos de Cijote. Y seguramente que es nuestra vida. Por eso, eso lo llevó a Cervantes a ser una semilla importante dentro de nuestra forma de pensar y nuestra cultura. Creo que es una realidad lo que yo le estoy hablando a ustedes. Y yo me abro frente a ustedes. Porque es un día también para toda la comunicación que yo pueda. hablar de sueños, hablar de mística, hablar de tantas cosas. Pero hoy no es una clase que vamos a hablar de cabal o de símbolos cabalísticos o de fuerzas o de energías. Cómo verdaderamente llegar más a un paciente y cómo tratar que el paciente esté mejor. No. Hoy somos nosotros. Un día, en el año, podemos ser nosotros mismos. Y pensar en la hermandad que tenemos nosotros y pensar en la unión que tenemos después de tantos años, tantos años juntos. Porque acá hay almas que están 30, 35, 40 años conmigo. Y eso no es un día. No es un día. No es un día. Hay que estar 20, estar 15, estar 10, estar 11. ¿A qué edad nos preguntamos? Son 11, 12, 15, 18, 20. Tantos años. Y también se lamenta por no haber estado más tiempo. Una iniciada me dice, qué lástima que yo esté tan poco tiempo contigo. Hubiera querido estar también 20 años como esta o 25 años como aquel. No estoy tanto tiempo. Cuánto he perdido de estar contigo. Y yo también perdí. No solamente tú perdiste. Y yo también perdí estar contigo. Yo también perdí. Hemos perdido. Y la vida es así. No todo es ganar. Hemos perdido muchas cosas en el camino. Gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ustedes. Gracias a los que han venido de Brasil, que son tantos. Gracias a los argentinos que han venido. Gracias. Gracias por cruzar el río y gracias por hacer tantos kilómetros de Brasil. que hasta de Brasilia, de todas partes han venido, como representando a alguien o un grupo. Gracias. Gracias por venir. Pero también pueden agradecer que la vela también les agradece a ustedes. Pueden también estar seguros que la vela también les agradece. Yo y la vela somos una sola cosa. ¿Qué haría yo sin la vela? Me sentiría como cualquier parapsicólogo, tratando de interpretar lo que la persona quiere y decir lo que quiere. Me sentiría tan barato, tan ordinario, como cualquier tarotista, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y hoy me siento tan distinto, tan distinto, que me siento que estoy en un árbol que tiene frutas.